Entonces, fíjense El inciso A Esa es la función Ustedes dicen El dominio, cálculo del dominio ¿Qué hacen ahí? Copian la función En este caso, directamente Como ustedes se dan cuenta La función tiene raíz Y si la función tiene raíz La raíz cuadrada directamente Dicen 2X más 6 Tiene que ser mayor o igual Que C ¿Cierto? Ahora de ahí, despejar X Si ustedes despejan X de ahí Les va a decir X va a ser mayor o igual Que 6 dividido Perdón, menos 6 Esto sería, ¿no? Menos 6 Entre 2 Ya, ahora ese Menos 6 Sobre 2 Es lo mismo decir Que 3 Ya, entonces Eso les está diciendo Que X Tiene que ser mayor o igual Que menos 3 Ya, ahí es Entonces Entonces Fíjense Esa forma sería Ahora este menos 3 Que les está diciendo A ustedes Bueno Para que Acá les decía Fíjense Vamos a hacer un análisis, ¿no? Ustedes se tracen acá con una línea Ubican Ubican ese menos 3 Aquí está el 0 Aquí está el Menos 3 Un número mayor que el 0 Perdón, mayor que el menos 3 Es el 0 Un número Menor que el menos 3 Es el menos 4 Ya, y dicen Este 0 Un número mayor que el menos 3 Es el 0 Este 0 Ustedes reemplazan acá, ¿no? ¿Cuánto les va a dar? Fíjense 2 por 3 Perdón, 2 por 0 Es 0 ¿Les queda 6? 6 es mayor que 0 Sí Entonces eso les indica que Desde menos 3 Hasta el más Infinito Va a ser Su dominio Ahora si no están muy seguros ¿Qué hacen? Este menos 4 Ustedes reemplazan aquí Donde está la X ¿Cuánto es? 2 por 4 Perdón 2 por menos 4 Es menos 8 Menos 8 más 6 Les va a dar Menos 2 Menos 2 Menos 2 Es mayor O igual que 0 Eso es falso ¿Cierto? Desde menos 3 Hasta más infinito Si me da verdadero Pero desde menos 3 Hasta el menos infinito Me da falso Entonces Fíjense ¿Cuál sería la conclusión ahí? Simplemente dicen El dominio De la función Ya Me dice ¿Qué va a ser? Cuando es mayor que O una raíz Ustedes siempre trabajan Con cerrado ¿No? Entonces sería cerrado Desde menos 3 Hasta el más Infinito Ya Entonces fíjense Sería el dominio De la función Que les está pidiendo La pregunta No sé si alguien Tiene hasta Hay alguna pregunta ¿No hay pregunta? ¿Se entiende? Para el dominio De imagen Que hacen ustedes Ahí Lo mismo Fíjense Copian la función ¿Cierto? Y después de ahí ¿Qué van a hacer? Paso 1 Si quieren Para el dominio De imagen Es que ustedes Tienen que despejar X ¿Cómo despejan X de acá? ¿Cómo se les hacen Ustedes una raíz? Simplemente Esa raíz Lo pasan Donde está la Y Pero elevado al cuadrado ¿No? O sea dicen 2X Más 6 Va a ser igual A Y Al cuadrado ¿Listo? De ahí ¿Qué hacen? Despejan ¿A qué va a ser igual Este X? 2X Va a ser igual A Y Al cuadrado Menos 2 Perdón Sería Menos 6 Ahí Ahora X a qué va a ser igual Despejando Ese Ese 2 Que está multiplicando En el lado izquierdo Pasaría Dividir Al lado derecho Ya está Ahora ¿Qué hacen ahí? Lo mismo Analizan Y dicen De acá ¿No? Se hacen Tres preguntas ¿La función Tiene raíz? No No tiene ¿Tiene el denominador? Tampoco Tiene 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 Logaritmo Tampoco Tiene Entonces Si no tiene Ninguna De estas Tres Podemos decir Lo siguiente Fíjense Podemos decir Que el dominio De imagen De esta función Es Directamente Fíjense Todos los reales Ya O también Ustedes Pueden decir Lo siguiente Fíjense Abierto Ups Desde Desde Menos Infinito Hasta El más Infinito ¿Cierto? Ya Eso Pero Si ustedes Acuerdan Cuando pasamos La clase Presencial Ya Yo les dije Que este Infinito Lo van a Cambiar ¿Cierto? Este Todos los reales No lo van a Tomar en cuenta Directamente Van a decir Que el dominio De imagen De una raíz Siempre va a empezar Desde cero Y se va a ir Hasta el más Infinito Solamente Ustedes Van a hacer eso Cuando se trate De una raíz Cuadrada ¿Ya? Entonces Fíjense Esto sería El dominio Esto de acá Esto en sí Está bien Según análisis Está bien Pero No cumple Con la teoría ¿Ya? Entonces Cuando se trate De una raíz Ustedes Lo que van a Hacer es No lo van a Tomar en cuenta Los reales Y solamente Van a decir Abierto Desde cero Hasta el más Infinito ¿Ya? Bueno Ni siquiera Es abierto ¿No? No Es cerrado Ya Ustedes Van a Me refiero A esto Cerrado Desde menos Perdón De cero Hasta más Infinito ¿Ya? Ahí es Entonces Ahora Ustedes ahí Pueden hacer La gráfica Pueden hacer 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 Entonces fíjense para graficar ustedes lo que van a hacer Este 3 que aquí ustedes dicen que x es mayor o igual que menos 3 Ese 3 ustedes aquí lo van a graficar Ahí van a ubicar ese menos 3 Aquí está el 0, aquí estaría menos 1 Menos 2 Y menos 3 Ahí Cierto Ya Ahora cuando se trate de una raíz cuadrada La gráfica siempre va a empezar desde este 3 En este caso fíjense me dice Va a tomar, o sea la gráfica va a empezar desde menos 3 Y se va a estar más infinito, se va a venir de acá Y se va a ir hasta más infinito Cierto Si ustedes grafican esto es la gráfica de una raíz Obviamente que para que ustedes tengan una gráfica más exacta O sea, que es lo que hace una tabla de valores Y dice, por ejemplo Si x vale 6 Si x vale 0 Digamos ¿Cuánto va a valer el y? Este 0 Reemplazan aquí donde está la x A ver, reemplacemos Dice, ¿no? Con una raíz 2 por 0 más 6 ¿Cuánto les da ese? 2,44 2,44 2,44 Entonces fíjense Cuando x vale 0 y vale 2,44 1 2 3 2,44 estaríamos 1 por acá Ahí tenemos Ahora cuando x vale, qué sé yo A ver Menos 2 ¿Cuánto va a valer y? Lo mismo ¿Qué hacen ahí? En lugar de 0 Aquí van a poner menos 2 Y eso les da 1,41 1,41 Cuando x vale menos 2 1, si aquí es 1 1,41 Estaremos 1 por acá Ahí está Cierto Y de esa forma Ustedes tienen la gráfica ¿Ya? Evidentemente acá tienen que ponerle ¿No? x Menos x Aquí estaría Menos y Y ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Hola ¿No hay preguntas? No Muy bien Entonces pasemos al otro El inciso B Ahora para que ustedes puedan verificar Si esto está bien o no A modo de practicar Eso lo ponen acá Dice Fíjense Me dice Raíz cuadrada De 2 x Más 6 Fíjense La gráfica es la misma ¿No? Empieza desde menos 3 Y se va a ir hasta el más Infinito ¿Cierto? Así que está bien lo posible Pasemos al inciso B Vamos a llevar esto a trabajar Me dice logaritmo de 2x más 4 Logaritmo de 2x más 4 x más 4 Eso me dice y igual Ahí está Y lo mismo Paso 1 ¿Qué hacen? Dicen Dominio ¿A qué va a ser igual el dominio? Cuando se trata de un logaritmo No importa si es logaritmo o logaritmo decimal Directamente dicen Todo lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0 Una vez dicho eso ¿Qué hacen ustedes? Despejar x ¿A qué va a ser igual x? Fíjense x Va a ser mayor o igual que 4 Perdón Menos 4 ¿A qué va a ser mayor o igual que 4 dividido entre 2? Y aquí es menor Menos 4 metros Y eso aquí es igual Sería igual a menos 2 Entonces La conclusión ¿Cuál sería? x Es Mayor Que menos 2 ¿Ya? Ahí está entonces Ahora ¿Qué hacen con este menos 2? Lo mismo ¿No? ¿Qué hacen con este menos 2? ¿Qué hacen con este menos 2? Aquí dicen Ubican ese menos 2 Aquí está el menos 2 Aquí está el 0 Un número mayor que menos 2 está el menos 3 Un número mayor que menos 2 está el 0 Si ustedes reemplacen este 0 acá 2 por 0 es 0 ¿Qué les queda? 4 ¿4 es mayor que 0? Sí Entonces ¿Qué les dice eso? Este conjunto es abierto Que desde menos 2 hasta el más infinito ¿Ya? Ahí está entonces Entonces El dominio De la función Va a ser Fíjense Abierto Desde menos 2 Hasta el más Ahí está Eso sería lo que se llama el dominio de la función ¿Ya? Ahora Lo mismo Para hacer el dominio de imagen Fíjense ¿Qué van a hacer ahí? Lo mismo Van a copiar la función Fíjense Apropiamos la función Ahí está Ahora ¿Qué vamos a hacer ahí? Antes de terminar el dominio Vamos a decir Despejar X Despejan X de ahí Bien Entonces Vamos a seguir acá Cuando Ustedes Vean un logaritmo ¿Ya? Van a asumir Que aquí hay un 10 ¿Ya? No les dice la pregunta Pero ustedes van a asumir ¿Ya? Ahora ¿Qué hace ese 10? Hace dos cosas ¿No? Elimina el ¿Me escuchan? Sí Ya Lo que hace este 10 De acá Elimina el logaritmo Y también Se va al lado izquierdo Como base Y la Y pasa al exponente Me refiero a esto 10 Elevado a Y Igual 2X Más 4 De esa forma ¿Ya? Ahora ustedes ahí El objetivo es despejar X 2X Va a ser igual A 10 Y Menos 4 ¿Cómo despejan X de ahí? X Va a ser igual A 10 A Y Menos 4 Dividido Entre 2 Ahí está De esa forma Entonces ustedes despejan Lo que es X De un logaritmo ¿Ya? Y de ahí Ustedes se hacen Se hacen igual Fíjense Tres preguntas 1 2 Y dice ¿La función tiene raíz? No tiene ¿Tiene logaritmo? No tiene ¿Tiene denominador? Tampoco Si no tiene ninguna de estas Podemos decir lo siguiente Fíjense 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 El dominio De imagen De esta función Va a ser Todos los números reales O también Ustedes pueden decir Lo siguiente Fíjense Abierto Desde menos Infinito Hasta El más Infinito ¿Ya? Ahí está De esa forma Ustedes determinan Lo que es el dominio Y el dominio de imagen De esta función logarítmica Ahí está Ahora para hacer el gráfico Lo mismo Fíjense Ustedes a un ladito Después de haber calculado Lo que se llama El dominio Y el dominio de imagen Ustedes van a decir Cálculo De la asíntota Vertical ¿Ya? ¿Cómo van a determinar La asíntota vertical? Simplemente Tomando Todo lo que está Dentro del logaritmo Que en este caso Es 2x Más 4 Y ustedes Eso van a igualar A 0 Fíjense Es lo mismo de acá Toman esta partecita De acá Y lo copian ahí Después ¿Qué hacen? Despejan x X aquí va a ser igual Fíjense A menos 4 Dividido Entre 2 Ese 4 entre 2 Aquí es igual A menos 2 Entonces X igual a menos 2 Para ustedes Va a ser lo que se llama La asíntota vertical ¿Qué hacen ahí? Miren el menos 2 Aquí está el 0 Menos 1 Y menos 2 Trazan una línea Que pase por menos 2 De manera segmentada ¿Cómo va a ser su gráfico? El gráfico va a empezar Desde acá Y se va a acercar Hasta lo más cercano A esa línea Pero nunca lo va a chocar Se va a ir Va a poner por ahí Y se va a ir Hasta el más Infinito Ya Ahora También se va a ir Bien Entonces Sigamos Ahí está Ya O sea La gráfica de un logaritmo Siempre Ya sea De esta forma O ya sea De esta forma Cualquiera de las dos No importa si es logaritmo natural O logaritmo decimal ¿De dónde va a empezar? Va a depender De la asíntota ¿Ya? Ahora Si ustedes quieren obtener Una gráfica más exacta Que es lo que hace Una tabla de valores X Y Y Y dicen Cuando X vale Menos 1 ¿Cuánto va a valer Y? Menos 1 2 por Menos 1 Va a ser menos 2 Menos 2 más 4 ¿Cuánto va a ser ese? Ahora Pongamos Logaritmo De 2 Por menos 1 Más 4 Eso les va a dar 0,30 ¿Ya? 0 Coma 30 Y ustedes así se van dando valores Valores que sean mayores que menos 2 Puede ser el 0 Si vale 0 Fíjense 2 por 0 Va a ser 0 Logaritmo de 4 ¿Cuánto es? Fíjense O si ustedes quieren Solamente en lugar de poner ahora menos 1 Ahí le van a poner 0 ¿Cuánto es? 0,60 0 Coma 60 ¿Qué hacen ustedes esos puntos? Grafican Vamos a graficar mejor Esta línea no va a ser Pero les estoy diciendo más o menos Cómo tiene que ser ¿Ya? Entonces fíjense Cuando X vale menos 1 ¿Cuánto vale Y? 0,30 Digamos que por acá está 1 1 0,30 estaría más o menos por acá ¿No? Ya El otro Cuando X vale 0 ¿Cuánto vale Y? 0,60 Más o menos por acá ¿Cierto? Entonces fíjense La gráfica va a venir más o menos por acá Va a chocar esos dos puntos Y se va a ir De esa forma Ahora si ustedes dicen Cuando X vale 2 Digamos ¿Cuánto va a valer Y? Lo mismo ¿Dónde está el Fíjense En lugar de 0 Ahora ustedes ahí Le van a poner 2 ¿Cuánto es? 0,90 0 0,90 Fíjense Si acá dijimos que iba a ser 0 Si 0,90 estaríamos menos por acá Y por ahí Aquí dicen que usted es 1 Y aquí está el 2 Fíjense Y si Ahí está ¿Ya? ¿Se entiende? Ya ¿Se entiende hasta ahí? ¿No? ¿No? Entonces ahí Esto va a ser X Esto va a ser menos X Esto va a ser menos Y Y esto va a ser Y Y ahí está ¿Se entiende eso, no? ¿Hola? Sí Entonces pasemos No hay preguntas, ¿no? Porque hasta ahí es lo que es dominio De Lo que es dominio De las funciones ¿Ya? Ahora hagamos esto Me dice Ahí es la ecuación de la recta Que pasa por el punto Entonces me dice El punto que es 3 Coma Menos 1 Ese es el punto Y me dice que sea perpendicular Perpentricular A la recta Me da una recta Me dice que es 2Y Menos 6X Menos 2 Igual a 0 Ahí está Ya Ahora Si ustedes se acuerdan Este Cuando a mí me dice Hallar la ecuación ¿Qué necesitan? Necesito Un punto Y La pendiente ¿Cierto? Ahora Si ustedes se fijan En el ejercicio La pregunta Les da el punto Pero no les da La pendiente Entonces ¿Ustedes qué van a decir ahí? Ya tienen el punto Así que no hay problema ¿Qué dicen entonces? Cálculo de La pendiente ¿Qué van a hacer? Van a copiar la recta Fíjense 2Y Menos 6X Menos 2 Igual a 0 Copian esa recta Y de ahí dicen ustedes Despejar En este caso Y Siempre va a ser Y ¿Ya qué va a ser igual Y? Fíjense 2Y Va a ser igual A 6X Más 2 Este menos 6 Pasa al lado derecho A sumar Este menos 2 Pasa al lado derecho A sumar Ya Ahora de ahí Seguimos despejando Y Y Va a ser igual 6X Dividido Entre 2 Más 2 Dividido Entre 2 Ahí está Entonces Una vez que ustedes Hayan despejado X Para ustedes La pendiente va a ser Los valores O el número Que le acompaña O que está junto Con la X En este caso Fíjense La pendiente Sería ¿Cuánto? ¿Cuánto es 6 Entre 2? 3, ¿no? Ahí está La pendiente Se vale 3 Ahora Cuando a ustedes Les diga Allá la ecuación Que sea perpendicular ¿Qué van a hacer Con esa pendiente? Ustedes van a decir Si ustedes quieren A esto Le llaman Pendiente 1 ¿Ya? Ahora Cuando a ustedes Les diga Perpendicular Entonces dice Análisis De Perpendicular ¿Qué van a decir? Van a decir Lo siguiente M1 Es el producto De la pendiente Por M2 Tiene que ser Igual a Menos 1 Ahora Si ustedes Se fijan acá Como dato ¿Qué tienen? Tienen la pendiente M1 ¿Cómo determinan M2? De esta misma ecuación Ustedes despejan M2 Va a ser igual A menos 1 Dividido La pendiente La pendiente M1 Vale 3 Entonces ¿Cuánto vale M2? Menos 1 tercio ¿Ya? Una vez Que ustedes Este Hayan determinado La pendiente M2 Recién Van a decir Lo siguiente Cálculo De la ecuación Que sea Perpendicular Ahí Cuando quieren Determinar la ecuación La fórmula Más fácil Que pueden aplicar Es esto La ecuación Punto pendiente Y Menos Y1 Es igual A M Por X Menos X 1 Ahora ¿Qué hacen ahí? Reemplazan Y Menos ¿Cuánto vale Y1? El punto Valería Menos 1 Menos 1 Por este Menos Se va a ser Más 1 La pendiente ¿Cuánto vale? La pendiente Siempre va a ser Esto de acá Si ustedes quieren Lo voy a poner De color Rojo Ya Cuando sea Perpendicular Solamente Entonces la pendiente En este caso Me dice que vale Menos 1 tercio Por X X1 ¿Cuánto vale? 3 El punto ¿No? Ya Ahora ¿Qué hacen ahí? Despejan Les decía que cuando ustedes tengan Una pendiente Que tenga denominador O fracción El denominador O el número Que esté Siempre abajo Voy a cambiar de color Si ustedes quieren Lo van a pasar Siempre al lado izquierdo Si quieren Multiplican 3 por Y Es 3 Y Más 3 por 1 Es 3 Ahora ¿Qué les va a quedar? Menos X Más 3 Fíjense Menos 1 Por X Es menos X Menos 1 Por menos 3 Es más 3 Ya Ahora ¿Qué hacen ahí? Simplemente van a ordenar X Más 3Y Más 3 Menos 3 Eso va a ser igual A 0 Ahora Ahí ustedes Hacen operación X Más 3Y Menos 3 Más 3 Menos 3 Va a ser Más 0 Eso va a ser Igual a 0 Entonces Fíjense Esto para ustedes Sería La ecuación Buscada O la ecuación Que a ustedes Les está Preguntando ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya ahí terminaría La pregunta Solamente ahora Faltaría Graficar ¿Alguien tiene alguna Pregunta hasta ahí? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué termina ahí? Si ustedes se acuerdan La ecuación Cuando a ustedes Le dice ecuación A la forma Que ustedes Tienen que llevar A X Más By Más La constante Igual a 0 Sobremente Que este De acá La constante Puede ser Más o menos Lo mismo En la Y Puede ser Más O menos Aquí igual Puede ser Más o menos Pero si ustedes Se fijan Tiene esa forma ¿No? A X Sería 1 3Y Sería BY Y la constante En este caso 0 Valdría ¿Ya? Ahí está entonces ¿Se entiende eso? Ahora ¿Cómo ustedes Pueden comprobar Que lo que calcularon Está bien? Esto de acá Voy a ponerle Color rojo Ustedes de ahí Lo van a Van a calcular Su pendiente De esta ecuación De acá Van a calcular Su pendiente Despejen Y de ahí ¿A qué va a ser? Fíjense Creo que había Allá Bien Despejan De ahí Y Fíjense 3Y Va a ser igual A menos X ¿Cierto? Ahí Ahora ¿A qué va a ser igual Y? Y va a ser igual A menos X Dividido Entre 3 Como la X Acá no tiene nada Se sobreentiende Que aquí hay un 1 ¿No? Entonces ¿Cuánto sería La pendiente ahí? Sería Menos 1 Dividido Entre 3 Fíjense Ese número Entonces Fíjense Ustedes Despejando De esta ecuación Que ustedes encontraron Determinan la pendiente En este caso La pendiente vale Menos 1 Terce Ahí está su pendiente Ahora Cuando ustedes Determinan la pendiente Acá Siempre les tiene que salir Fíjense Igual Esta pendiente acá Tiene que salir igual Que la pendiente De los que ustedes Determinaron En este caso Fíjense Si sale No es igual ¿Ya? Ahí es Ahora para Le hice graficar Para graficar ¿Qué van a hacer? Fíjense De esta ecuación Que ustedes Le dan como dato Y la ecuación Que ustedes Encontraron Van a despejar Y Tanto de aquí Como de aquí Despejan Y Si se dan cuenta Aquí ya despejaron Ustedes Y Ya está despejado ¿Cierto? Y aquí Donde despejaron Y Aquí la Y Ya está despejada ¿Cierto? Si ustedes Quieren A esto Le llaman Este Ecuación 1 Y a esto De acá Le llaman Ecuación 2 ¿Cómo van a graficar? Me voy a ayudar De esto Ustedes Trazan Una línea O sea Ya Ahí está Ahora ¿Qué hacen acá? Para que ustedes Sepan Que sentido Va a tener La gráfica Ustedes Se van a fijar De esta ecuación La pendiente ¿Qué es? Positiva O negativa De la ecuación 1 ¿Esta pendiente Es positiva O negativa? Hola ¿Se escucha? ¿No? ¿Cómo dijo? La pendiente De la ecuación 1 Que es positiva O negativa Esta pendiente De acá M1 Es positiva ¿No? Y si es positivo Eso les indica Que La gráfica De esta Y de acá Va a ser En este sentido ¿Ya? Eso les indica Ahora cuando Van a hacer Lo mismo acá En acá La pendiente Acá ¿Cómo es? Positiva O negativa Esta pendiente De acá Negativo Negativo Y si es negativo Eso les está Indicando Que la gráfica De esa recta De ahí Va a ser En este sentido Nada más Y ese sería Su gráfico Si ustedes Quieren verlo Un gráfico Así de forma Genérica ¿Ya? Ahora ¿Cómo es que Ustedes pueden Hacerlo De otra forma Para tener Un gráfico Más exacto Lo que hacen Es una tabla De valores X Y Y Y dicen Lo siguiente Cuando Hagamos primero Para esto De acá Este 2 Entre 2 Es lo mismo Decir que 1 ¿No? Así que no pasa nada Si ustedes Acá Reemplazan 0 6 por 2 Perdón 6 por 0 Va a ser 0 0 entre 2 Va a ser 0 Entonces Cuando x vale 0 Y vale 1 Cuando x vale 2 ¿Cuánto va a valer Y? Fíjense 6 por 2 Es 12 12 entre 2 6 6 más 1 Va a ser 7 ¿Ya está? Ahora ¿Qué hacen? Ubican eso Cuando x vale 0 Y vale 1 Más o menos Voy a decir Que por aquí Está 1 ¿Ya? Cuando x vale 2 1 1 Y 2 Me dice Que x vale A ver Ok 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 esto no es mejor esto vamos a graficar las rectas ya les dije más o menos como tiene que ser así que vamos a hacer eso fíjense, me dice que cuando x vale 0 y vale 1 más o menos por aquí va a estar 1 el otro cuando x vale 2 1 y 2 que vale 7 1, 2, 3, 4 5, 6 y 7 ahora que hacen ustedes simplemente unen esos puntos el 7 y ahí está ahí se me forma un punto y aquí tengo otro punto que hacen ahí con una línea simplemente van a unir esos puntos eso sería entonces lo que se llama la recta ya ahora lo mismo hacen para el otro para la ecuación 2 x y y cuando x vale cuando x vale 0 no 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 Gracias. Cuando x va a valer cero, fíjense, uno por cero es cero, cero entre tres va a seguir siendo cero. También lleva a valer cero. Ahora pueden decir ustedes, a ver, cuando x vale dos, digamos, ¿cuánto va a valer esto? Uno por dos va a ser menos dos tercios, ¿no? Menos dos tercios. Y menos dos tercios, ¿a qué es igual? Fíjense. Menos dos tercios, ¿a qué es igual? Cero coma seis. Esto sería igual a cero coma seis. Fíjense, cuando x vale cero, y vale cero. Ahí está un punto. El otro punto me dice cuando x vale menos, cuando vale dos, dos, y vale menos cero coma seis. Aquí está el menos uno. Cero coma seis estaríamos menos por acá, ¿no? Unen esos puntos. Y ahí se me forma otro punto. Entonces, fíjense, ahora, ¿qué hacen ahí? Lo mismo. Ustedes unen este punto con este otro punto. Cambiamos el color. Ahí está. Y esa sería la gráfica. ¿Ya? Entonces, si tienen algunas preguntas que hay. ¿No hay preguntas? Buenas noches. Estoy en la parte en que usted realiza el despeje de la pendiente de la segunda ecuación. ¿Será que lo puede volver a explicar, por favor? A ver. ¿Esto de acá? Sí, eso. Ah, ya. Aquí está, ¿no? Fíjense, tienes x más tres y más cero. Este cero no pasa nada si no lo tomas en cuenta. ¿A qué va a ser igual que esta? Esta x aquí está positiva, ¿cierto? Va a pasar al lado derecho como negativo, ¿no ve? Menos x. Ahora, este tres aquí está multiplicando a la y. Va a pasar al lado derecho a dividir, ¿cierto? Un chorino. ¿Sí o no? Un chorino. Sí. Ya. Este signo es de la y, perdón, de la x, ¿ya? De ahí viene. Aquí está con más, aquí viene con menos. Este tres que está multiplicando pasa a dividir. Y dijimos que la pendiente va a ser los valores que le acompañan a la x, en este caso es menos un tercio. Y ahí está. ¿Ya? Ya. Está bien, gracias. Bien, este, tómale una captura eso porque esto no se puede, es que lo hice con el lápiz del zoom, no se va a guardar en la diapositiva. Alguien que le tome y si quieren lo manden al grupo. Ya, ¿no? Un poco mejor lo que voy a hacer. Un poco mejor lo que voy a hacer. Un poco más esta. Creo que esta sí está bien. Ahora sí. Y si algo más, para que no se borre nada. Todo lo que hicimos, ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Ahora hagamos la pregunta tres. Si no hay preguntas. Ahora esto de acá es calculador, ¿no? Así que lo vamos a hacer. Fíjense. El inciso A me dice, determine si existe correlación lineal entre la temperatura y la subida. El inciso A les dice determinar el valor de R, ¿no? Perdón. ¿Cuánto vale R? Esta es la pregunta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hacen para eso? Ustedes se van a su calculadora, ¿no? ¿Ya? Se van donde dice mode. Luego la número 2. Que dice stat. Esta, ¿no? Apreto la 2. Y ahí me sale. A1 menos bar. Esta es para una variable. Pero ustedes tienen dos variables. X es la temperatura y se olvida. A más BX es la 2. Y ahí les salen dos columnas. ¿Dónde va a ir X? ¿Dónde va a ir Y? Eso. Este. A ver. No importa ustedes dónde le pongan X o Y. ¿Ya? Creo que la mayoría, pero está acostumbrada a la temperatura siempre nombrarlo X y a la solubilidad Y. ¿No? No pasa nada. ¿Ya? En este caso, si ustedes quieren a la temperatura, yo le voy a llamar Y. Y a la solubilidad, lo voy a llamar X. No pasa nada. La respuesta sale en lo mismo. ¿Ya? Y se van a dar cuenta. ¿Por qué? Así que si alguien lo hizo en el examen con X. La temperatura y la solubilidad. La respuesta debería salir lo mismo. No pasa nada. Así que, fíjense. Vamos a poner la calculadora. Ahora, la X dijimos que iba a ser la solubilidad. Entonces, donde está X, en esta columna de acá. Vamos a poner los valores. 30. Apreto igual. 48. Igual. 79. Igual. 98. Igual. Ahora me voy a la Y. Cuando X vale 30, ¿cuánto vale Y? La temperatura vale 20. Cuando X vale 48, Y vale 30. Cuando Y vale X 79, Y vale 50. Cuando vale 98, Y vale 60. Ya. Una vez que ustedes coloquen sus datos. ¿Qué hacen? Simplemente apretan AC. Es como que ustedes ya están guardando toda la información. Luego apretan SHIFT 1 y la número 5, que es regresión. Ustedes están buscando primeramente para el inciso del valor de R. ¿Cuánto sale R? Apretan el 3. Y ahí está. 0,99993. Ese valor ustedes van a copiar. Ya. ¿Qué les dice la correlación lineal? Si R sale 0,9999. Si se dan cuenta, R igual a 0,99993. 1. Ese valor es aproximadamente 1. Ya. ¿Qué pasa si es 0? 5, 10. 25. 20. 21. 23. 22. Ya, entonces cuando a ustedes les salga 1 o aproximadamente 1, su respuesta sería, existe correlación lineal, ya, esa sería su respuesta entonces, ya. Ahora, existe correlación lineal positiva si ustedes quieren ver, ya. ¿Qué pasaría si este valor a ustedes les hubiera salido negativo? Menos 0,99. No es que esté mal, está bien igual, pero lo único que cambia es, ustedes en lugar de ponerle positiva, van a poner negativa, nada más, ya. Pero si digamos que a ustedes el valor de R les sale 0,5, 0,4, 0,3, digamos, ustedes directamente dicen que no existe correlación lineal, ya. Ahí está entonces. Eso sería para el inciso A. En este caso no salió positiva, así que quedémonos con eso. ¿Qué está el inciso A? El inciso B nos dice allá la ecuación. En este caso les dice, ¿no? Fíjense. Y igual a A más B. Esa es la ecuación. ¿Cómo van a hacer eso? Lo mismo. De ahí mismo, donde calcular, apretan AC, debo SHIFT, 1, 5. ¿Quieren saber cuánto vale A? Apretan 1, igual. Ahí está. 1,87. A. Ahí está. 1,87. ¿Cuánto vale B? Lo mismo, ahí mismo. SHIFT, 1, 5, B, el 2, igual, 0,59, 74, 79, perdón. Ya. Eso sería el inciso B, entonces. La ecuación, ¿cuál sería? Fíjense. Y es igual a A vale 1,8789 más 0,5979X. Esa sería entonces la respuesta para el inciso B. ¿Ya? El inciso C me dice, empleando el modelo de la solubilidad, ¿cuál será? A una temperatura de 45 grados. Entonces, fíjense. Al inciso C, les dice lo siguiente. ¿Cuánto va a ser la solubilidad? En este caso dijimos que la solubilidad para nosotros va a ser X. Les dice, ¿cuánto va a valer X? Si Y, si la temperatura vale 45 grados. Eso les pregunta el inciso C. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacen ahí ustedes? Copian esta misma ecuación. Y donde está la Y, ustedes le ponen ahora. Le van a poner 45. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacen ahí? Despejar X. ¿X cómo despejan X? Eso ya es que ustedes no. Ahora, dicen despejar X y determina cuánto vale la solubilidad. Ahora, si ustedes quieren, ahí mismo en la calculadora, fíjense. Presionan AC otra vez. Luego, SHIFT. Uno. Y el cinco. Fíjense, aquí les sale X con una... Con un tipo sombradita en la parte de arriba, ¿no? Y aquí la Y. ¿Qué quieren ustedes calcular acá? Quieren saber cuánto vale X. ¿Dónde está la X? Está aquí en el cuatro. Presionan el cuatro. Ahí está. Ahora se mueven hacia el lado izquierdo. Ahora ponen... ¿Qué número vale? Y. 45. 45. Y presionan. Igual. Ahí está. Ahí está. De esa forma ustedes pueden hacerlo. ¿Se entiende eso? Lo que dice. ¿Ya? Entonces. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto va a ser la solubilidad? 72,11. Eso lo vamos a poner acá. Entonces fíjense. La respuesta sería esa, ¿no? Para el inciso C. Ahí está. Ahí está la respuesta para el inciso C. Entonces su respuesta sería... Cuando la temperatura es 45 grados, la solubilidad es 72,11. ¿Ya? Y ahí termina el inciso C. ¿Ya? Ahora para el inciso D, ¿qué es lo que hace? Les dice... Ahora les está preguntando lo que se llama la... La temperatura, ¿no? Inciso D. La temperatura es Y. Les dice ahora, ¿cuánto vale Y? Si X es igual... ¿A cuánto les dice la solubilidad? A 80, ¿no? Creo que es 80. Bueno, creo que parece 60, 80. Lo voy a trabajar como 80. ¿Ya? Y lo mismo que hacen ahí. Copian su ecuación. Aquí está. Ahora ustedes conocen el valor de X. Entonces. Aquí en lugar... A ver, acá es lo mismo, ¿no? Ahora, donde está la X, ustedes reemplazan. El 80. Multiplican por 80. Y de esa forma ustedes obtienen el valor de Y. Hacen ese cálculo. O, si no, también hacen lo mismo. Apretan otra vez. A C. Luego, SHIFT. 1. 5. Ahora, ¿qué quieren conocer? Y. ¿Dónde está la Y? En el 5. 5, Y. Se mueven al lado izquierdo. Y ahí ponen el valor de X. ¿Cuánto es? 80. 49,71. Ahí está. ¿Ya? 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 Fíjense. ¿Cuál sería la conclusión? Cuando la solubilidad sea 80, ¿cierto? La temperatura va a ser 49. 45. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, creo que aquí hay un error ya. Fíjense. Como decidimos en este caso, como la y para nosotros va a ser la solubilidad y y la temperatura, lo correcto sería hacer esto, fíjense. Sus datos aquí están, fíjense, 1, los datos aquí están, x es la solubilidad y y es la temperatura, ya, entonces fíjense qué van a hacer acá, chip 1 y 5, ya, qué queremos calcular, queremos calcular el valor de x, dónde está la x. En este caso, perdón, queremos calcular lo que es la solubilidad y la solubilidad para nosotros es x, queremos calcular x, entonces, presionando 5, ya. Esto, fíjense, esto se hace de esta forma, ¿por qué les digo? Porque la calculadora está en función, o sea, lo trabaja a la temperatura como x y y a la solubilidad, pero si ustedes lo trabajan a la inversa, también acá en la calculadora tiene que determinar a la inversa, porque fíjense, en sí, acá, cuando ustedes ponen 45, fíjense, shift 1, el 5, ¿qué quieren calcular ustedes? x, pero si ustedes ponen x ahí, y ahí ponen el 45, les sale otro, 72, eso fue lo que sacamos, ¿no? Pero, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Dónde está la y? La y es 45, ¿no? 45 está entre 30 y 50, ¿cierto? Ahí está. Y 45 estaría por acá, ¿no? 72, ¿cuánto es? 72 está entre 48 y 79, está bien hasta ahí. A ver, probemos con el otro. Shift 1, 5, ahora quiero saber cuánto vale y, 5 y 80. Cuando, ahora, calcule y, Si la solubilidad es 80, me dice que la temperatura es 49. Fíjense dónde está 80. 80 está en el 79 y 98, ¿cierto? Y dónde está el 49. Está entre 30 y 50. No cuadra, ¿cierto? Fíjense, debería cuadrar. O sea, no da eso. Por eso es que les digo, este, si lo hubiéramos hecho x o y, no hubiera problema. Pero acá lo que tienen que hacer es hacer la inversa, fíjense. Ustedes cuando quieran calcular x, ocupan la y. Si ustedes acá le ponen, fíjense, 20, perdón, 45, les sale 28,78. Entonces, esta sería la manera correcta de ustedes lo hagan en la calculadora. ¿Ya? 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 Entonces, fíjense. Entonces, lo correcto sería esto. ¿Ya? ¿Ya? Y acá lo mismo. Shift, 1, 5, 4. Y aquí va a ser 80. 80. 80. Bueno, me voy a aclarar un poco. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, vamos acá. Quiero colaborar. Voy a poner 45. A su deal. Es. A ver. A ver. A ver. A ver. 72,11 Ya Ya, creo que ya sé cuál es el error El error puede ser que aquí no sea 80 ¿Ya? A ver, tomémoslo como 60 Porque creo que está ahí el error Porque está bien esto El inciso A sí está bien ¿Ya? Pero el inciso B es el error Entonces, trabajémoslo como 60 ya 1 5 Quiero saber cuánto vale Y 60 Entonces, fíjense Cuando Ahora sí está bien, fíjense Cuando la Cuando la solubilidad es 60 Fíjense La temperatura va a ser 37 Tanto ¿Dónde está 60? Está entre 48 y 79 Y donde está 37 Es entre 30 y 50 ¿Ya? Está bien Entonces, aquí es 60 No es 80 ¿Ya? Esto solamente Esto va a estar por demás Porque si no, no nos va a dar la respuesta Lo que estamos buscando ¿Ya? Esto entonces Era 60 en el examen Bueno, me imagino Si alguien se acuerda Yo creo que sí ¿Ya? Entonces, aquí nos sale ¿Qué era? 37,35 35 Grados centígrados ¿Ya? Ahí está entonces Ahora, si ustedes lo ponen Eso es su calculadora Debería dar lo mismo Fíjense Dicen esto 1,8789 Más 0,5979 Por 60 Y la edad Uy Aquí es porno 1,8789 0,59 Por Ahí es 37,75 Está bien, ¿no? Aquí es 75 Ya Ahí está entonces Entonces ahí termina esa pregunta Yo estaba viendo Lo que hicimos Solamente que Aquí es 60 No es 80 Creo que se debe ver Mucho mejor aquí en el examen Sí, parece Es 60 Ya Ahí está entonces No sé si alguien tiene alguna pregunta Solamente era calculadora ¿Ya? Ahora sí A ver Antes de resolver los límites Vamos a hacer esto de acá ya Lo que es la pregunta 5 Y lo que es la pregunta 6 ¿Ya? A ver, vamos a 5 ¿Dónde lo tengo? ¿Esto todavía? ¿Pagamos esto? ¿Ya? Fíjense, le dice El Efecto de cierto calmante Suministrado Mediante Sobre o varía Su efectividad Según va allí A su concentración En el tiempo Para un calmante Y les da un modelo ¿No? ¿Ya? Yo lo voy a tramar de esta forma Ya no pasa nada Menos X Al cuadrado Más 6X ¿Ya? No pasa nada Es lo mismo Les dice La concentración Del calmante Después de 2 horas Haber inicio El suministrado Entonces Después de 2 horas Les pide la concentración Para ustedes Y Va a ser la concentración ¿Ya? Y lo que es la X Va a ser El tiempo En horas ¿Ya? Ahí está entonces En el inciso ¿A qué les está pidiendo? La concentración Después de 2 horas Entonces ¿Qué hacen ahí? Y Va a ser igual En lugar de poner Este X Van a poner 2 Al cuadrado Al cuadrado Más 6 Por 2 Y eso les va a dar Menos Ups Ya no necesitamos Estadística Menos 4 Más 6 Por 2 8 ¿Cierto? 8 ¿Qué? 8 miligramos Por Litro Ya Ahí está Sería el inciso A El inciso B Le dice ¿Para qué tiempo La concentración Será 8 partes Por millón? Ustedes De química Seguramente Se deben acordar De esto ¿No? Miligramos Por litro Es lo mismo Es lo mismo que Ustedes les diga Partes por millón Ya eso es química General Así que No nos compete Quizás ahora Pero Tal vez algunos No sabían Qué significa PPM Ya Partes por millón Concentraciones De partes por millón Ya Entonces fíjense Para el inciso B Se expide al tiempo ¿No? Le dice Cuánto va a valer X Si Y Es igual a 8 Partes por millón Entonces ¿Qué van a hacer ahí? Entonces Donde está Y Van a poner 8 Va a ser igual A menos X Al cuadrado Más 6 por X ¿Cierto? Ahora Es igual a ustedes Que tienen que hacer Esto es una ecuación Del segundo grado ¿No? X Al cuadrado Ya Más 6X Menos 8 Igual a 0 0 Si ustedes quieren Resuelven Este sistema De ecuaciones Perdón Ese De ecuación De segundo grado O si no Se van a hacer Calculadora Presionan La Mode Luego la 5 Es ecuación Y buscan La que tenga X cuadrado Que es la 3 Y copian Menos 1 6 Menos 8 4 y 2 ¿Ya? 4 y 2 ¿Qué les ¿Qué les dicen? Dices En la Se les dice ¿No? Cuando O sea En la segunda hora O dentro de dos horas Y dentro de cuatro horas La concentración Va a ser 8 gramos ¿Ya? Entonces fíjense Ustedes tienen acá X1 Que les dice Que es igual A dos horas Y X2 Que es igual A cuatro Horas Entonces fíjense La respuesta Sería eso ¿No? Para el inciso B ¿En qué? ¿Para qué tiempo? Para el tiempo De dos horas Y para el tiempo De cuatro La concentración Será 8 partes Por millón ¿Ya? ¿Se entiende eso ¿No? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esta ecuación Ustedes Fíjense Aquí se forma Una ecuación ¿Cierto? O sea Ustedes Cuando En este caso ¿Qué les está pidiendo? X Y vale 8 Su ecuación Es esta ¿No? Fíjense Esta es la ecuación Uy Esta es la ecuación ¿Cierto? Entonces Para el inciso B Se copia la ecuación Ahora ¿Qué tienen como dato En el inciso B? Tienen Y 8 S8 Ahí está Esto se copia Luego lo que hice Simplemente fue Ordenar la ecuación Igualarla a 0 Todo Entonces fíjense Menos 6 Pero menos x cuadrado Más 6x Es lo mismo No cambia nada Pero este Pero este Que está Al lado Izquierdo ¿Ya? Lo traje Este Que se llama O sea Lo cambié Con signo cambiado Y lo igualé a 0 ¿Ya? Y después de ahí ¿Qué les dije? Esto Pueden hacerlo De esa forma O sea Me refiero Con la calculadora ¿Cierto? Pueden resolver Este Lo que está ahí Remarcado Con la calculadora Que es una ecuación De segundo grado ¿Cierto? O si ustedes quieren Pueden aplicar Esta fórmula X Es igual A menos b Fíjense Menos b Más menos La raíz cuadrada De De B Ups De b al cuadrado Menos 4ac Dividido Entre 2 Por a Pueden aplicar Esta forma Esa ecuación ¿No? Entonces Reemplacen Ustedes ahí ¿Cuánto va a valer A B Y C A siempre es el valor Que tiene X cuadrado B es el valor Que tiene X Y C Es la constante En este caso Sería 8 ¿Cierto? Si ustedes Reemplazan ahí Primero Como aquí ven Ustedes dos signos Primero Calculan con el positivo Y luego Determinan con el negativo ¿Ya? Entonces De ahí Ustedes Obtendrían Estos valores Con el positivo Y con el negativo ¿Ya? Es ¿Se entiende ahora? ¿Y en la calculadora Cómo estaríamos ? Ya Fíjense Ustedes se van A la opción De mode Apretan mode Luego La número 5 Dice ecuación En la mía Dice ecuación Si dice ecuación Está bien Ecuene Presiona el 5 Ahora les decía Que ustedes Aquí Fíjense Ahí La 1 Es para resolver Sistema de ecuaciones ¿Ya? La 2 Es para resolver Sistema de ecuaciones De 3 variables Y la 3 Es para que ustedes Puedan resolver Polinomios Si ustedes quieran O despejar X de ahí Del segundo grado Entonces en este caso Fíjense ¿Cuál es el caso? X cuadrado X Y la constante Fíjense X cuadrado X y la constante El 3 Presionan el 3 Ahí ¿Cuál va a ser A B y C? Le dije que A Va a ser el valor Que tiene X B Va a ser el valor Que tiene Perdón El valor de X cuadrado Va a ser A El valor de X Va a ser B Y la constante Va a ser C Entonces ponen Ustedes Fíjense En A Ponen en este caso Como la X no tiene nada Se sobreentiende Que hay un 1 Menos 1 En B ¿Cuánto vale X? Vale 6 ¿La constante ¿Cuánto vale? Menos 8 Ya está Ahora presiona Igual Ahí está X1 vale 4 Igual X2 vale 2 ¿Ya? De ahí sale Ahora se entiende ¿No? Sí Se entiende Ahora para graficar Fíjense Grafique la función Para las 5 Primeras horas Y el gráfico Interprete el tiempo En que se alcanza La máxima concentración ¿Ya? Entonces para que ustedes Fíjense Voy a poner aquí Graficar En este caso Ustedes vean Que la función Tiene X cuadrado Hace referencia A una parábola ¿Ya? No se olviden Ahí está Entonces ¿Cómo van a graficar? Fíjense Para graficar una parábola Ustedes lo primero Que van a determinar Es el vértice El vértice Está conformado Si ustedes quieren verlo El vértice Es como un punto Tiene un punto X y Y ¿Ya? Ahora ¿Cómo van a determinar Ustedes ese vértice? X Si quieren calcular El valor de X X va a ser igual A menos B Sobre ¿Cuánto vale menos? ¿Cuánto vale B? Fíjense Aquí en la ecuación En la original ¿No? ¿Cuánto vale B? Vale 6 ¿Cuánto vale A? Vale menos 1 ¿Y esto cuánto les va a dar? Abajo les va a dar 2 por 1 2 por menos 1 Les va a dar menos 2 Arriba menos 6 Menos 6 entre 2 ¿Cuánto es? 3 ¿No? Positivo Este menos Por este menos de acá Se va a hacer más 6 entre 2 Es 3 Entonces X vale 3 ¿Ya conocen cuánto vale X? ¿Cómo van a hacer para determinar Y? Simplemente Van a copiar esta función Menos X Al cuadrado Más 6 Por X Ahora Donde está la X Ustedes van a poner El 3 Menos Eh 3 Al cuadrado Más 6 Más 6 Por 3 Entonces Ustedes hacen ese cálculo Fíjense Menos 9 Más 6 Por 3 Ups Aquí es 3 Menos 9 Más 6 Por 3 9 Ahí está Entonces Fíjense Ya conocen el vértice El vértice Les dice Que es X vale 3 Y Y vale 9 Ahí está Entonces Ahora ¿Qué van a hacer Con ese vértice Que ustedes Calcularon? Simplemente Van a graficar Fíjense Hacen su eje De coordenadas Como hicimos Hace rato Ahí está ¿Qué hacen ahora? Este de acá Ustedes van a graficar Me dice Cuando X vale 3 1 2 3 ¿Cuánto vale Y? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Ahí está El 9 Y aquí está El 3 Ahora ¿Qué hacen ustedes Ahí? Simplemente Intercept Ahí está Y Listo Ahí está El vértice Ahora Ustedes de acá Se van a hacer Una gráfica Más o menos Aproximada ¿Ya? Ustedes se van a fijar El signo Que tiene X cuadrado Que es positivo O negativo Negativo ¿Cierto? Entonces Fíjense Cuando el signo De la X Cuadrado Sea negativo Eso les indica Que la parábola Se va a abrir Hacia abajo ¿Ya? Y cuando la X Cuadrado Sea positivo Eso les indica Que La parábola Se va a abrir Hacia arriba En este caso Es Este ¿No? Entonces Fíjense La parábola Más o menos Va a empezar De acá El vértice Es el punto De origen Donde empieza La gráfica Más o menos Por ahí va a venir Fíjense Y Ahí Eso sería La gráfica Entonces Del ejercicio Que le está pidiendo Porque eso les dice ¿No? Fíjense Grafique la función Para las primeras Cinco semanas ¿Ya? Y Del gráfico Interprete El tiempo Que se alcanza La máxima Concentración Entonces ¿Qué hacen acá Ustedes? ¿En qué tiempo Se alcanza La mayor Concentración? Eso les va a ayudar Acá ¿Qué dijimos acá? ¿X qué era? X X vale 3 ¿Cierto? ¿Y cuánto vale Y acá? Y vale 9 ¿Cuál es la ¿Qué les dice eso? ¿Dónde es el máximo? ¿Dónde es la parábola? O sea La parábola Viene por acá Fíjense Viene por acá Sube hasta arriba Va a subir hasta ¿Hasta dónde va a subir? Hasta 9 ¿Cierto? Cuando llega a 9 ¿Qué va a pasar? Otra vez Empezará a bajar Entonces ¿Cuál sería La máxima concentración? Va a ser 9 miligramos Por litro ¿Cuándo? Cuando el tiempo Pase 3 horas ¿Ya? A ver ¿Cuál sería la respuesta acá? Si ustedes quieren Pueden escribir Y dicen esto A ver Para el inciso C ¿En qué tiempo? La concentración Dicen esto ¿Será máxima Cuando El tiempo Sea ¿Cuánto va a ser el tiempo? ¿Cuánto es X acá? Cuando alcanza su máximo O sea Llega al máximo La parábola 3 horas ¿No? O sea 3 Dicen acá Sea X Igual a 3 Ahí está Eso sería Entonces Lo que es La respuesta Para esa pregunta Y ahí termina Es ¿Alguien tiene alguna Pregunta? Está ahí ¿De dónde salió El X Al graficar La parábola En la fórmula ¿El X? Diría Entonces Ajá Este Este es una Formulita Ya Seguramente Esto lo vieron En el colegio Creo que en la universidad No lo vimos Pero esta es la La forma De cómo determinar Ustedes X En sí El vértice Es lo mismo Decir Está conformado Por H En el colegio Lo enseñan De esta forma H y K ¿Cierto? H Pero la forma De determinar H es la misma Menos B Sobre 2A Y de dónde saqué B Aquí está Le dije Que B Era El valor De la X En este caso Es 6 Y A Dijimos que era El valor De la X Cuadrado En este caso Como la X No tiene ningún Número Ustedes Asumen Que hay un 1 Y esta A Menos 1 ¿Ya? De ahí sale X Ahora ¿Cómo determiné Y? Copié Esta misma Expresión Acá ¿Cierto? Y en lugar De X Reemplacé Y Perdón Puse el 3 ¿Cuánto vale 3? Perdón X vale 3 Aquí está el 3 Y aquí está Haciendo ese cálculo 3 al cuadrado Es 9 Menos 9 Más 6 Por 3 Es 18 Menos 9 Más 18 Es 9 Ahí está De ahí sale X ¿Ya? ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende? Sí Bien Tómale una captura Esa Porque Lo hice Con el lápiz ¿Ya? ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende ahora? Se entiende ahora? No 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 POR POR ¡Nos cantaremos! vamos a hacer esta última pregunta fíjense les dice hallar dominio asíntota rango y graficar la función entonces fíjense van a copiar la función me dice y igual a 2x sobre x más 1 ahí está lo mismo esto lo vamos a hacer un poco más rápido para el dominio en este caso fíjense la x está en el numerador y en el denominador si pasa eso ustedes dicen que todo lo que está en el denominador x más 1 tiene que ser distinto de 0 lo mismo lo que hacen ahí despejar x como despejan x x va a ser este distinto de menos 1 que les indica eso lo que les está diciendo que el dominio de esa función va a ser todos los números reales menos y siempre ustedes le van a poner entre entre llaves y van a decir ahí ese menos 1 ya eso pueden decir eso o dicho de otra forma pueden decir lo siguiente fíjense que el dominio de la función va a ser fíjense abierto desde menos infinito hasta menos 1 cerrado unión otra vez dice cerrado desde menos 1 hasta el más más infinito ya ahí está eso sería entonces lo que es el dominio ya mantenemos esto un poco pueden decirlo de la forma que está ahí arriba a la que está ahí abajo cualquier de los dos es lo mismo ya ese sería lo que es el dominio calculemos lo que es el dominio de imagen ya o acá mismo continuemos fíjense dominio 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 de imagen o rango es lo mismo ya copian ahí la función y igual a 2x dividido entre x más 1 ya que van a hacer ahí cuando quieran calcular el dominio de imagen ustedes siempre de la función original o que les da la pregunta van a despejar x como despejan x todo lo que tenga el denominador lo van a pasar al lado izquierdo entonces fíjense van a tener x más 1 por y va a ser igual a 2x ahora ustedes multiplican fíjense x por y es xy más ahora 1 por y es que eso es igual a 2x cierto para ustedes ahí van a seguir despejando seguimos vamos a decir esto xy menos 2x lo voy a traer a este lado y ese más y lo voy a pasar al lado derecho para restar ahora fíjense en el lado izquierdo que es lo que se está repitiendo se repite x dos veces x saco una x afuera y en el paréntesis voy a poner lo que no se repite y menos 2 igual a menos y a y ahora x menos y que está multiplicando a la x ustedes lo van a pasar eso a dividir 12 va a ser menos y dividido entre y menos 2 ahí está ahora una vez que ustedes hayan despejado x se hacen 3 preguntas ¿no? la función ¿tiene raíz? no ¿tiene logaritmo? no ¿tiene denominador? sí si tiene denominador ustedes dicen todo lo que está en el denominador perdón tiene que ser distinto de c entonces ustedes de ahí despejan y y va a ser distinto de 2 ahí está ya despejaron o ya determinaron el dominio ahora simplemente ¿cuál va a ser el dominio ahí? perdón aquí es 2 ¿no? 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 aquí es ya ¿qué les dice que este y2 y distinto de 2 les dice que es lo mismo el dominio o el dominio de imagen de la función pueden decir lo siguiente todos los reales menos ya ves el 2 ¿ya? ahí es listo ya hicimos entonces el dominio dominio de imagen ahora nos faltan las asíntotas ¿cómo determina la asíntota vertical? para que ustedes puedan determinar la asíntota vertical ya les decía que ustedes se van o lo que van a hacer va a ser analizar el denominador de la función original entonces fíjense analizamos eso si ustedes quieren dicen lo copiamos eso x más 1 lo igualan a 0 despejan de ahí x x va a ser igual a menos 1 de esa forma calculan la asíntota vertical ya ahora para determinar lo que es la asíntota horizontal copian ahí ahora para determinar la asíntota horizontal ustedes lo que van a hacer va a ser donde ustedes despejaron x ¿cierto? ustedes van a analizar el denominador ¿cuál es el denominador ahí? y menos 2 igual a 0 lo mismo de ahí despejan y y va a ser igual a 2 ahí está entonces ya está asíntota horizontal ahora solamente les falta la gráfica ahí está ahora ¿qué van a hacer ahí? lo mismo lo que hicimos hace rato ahí está y ahí ¿qué es lo primero que van a hacer acá? graficar las asíntotas la asíntota vertical les dice x vale menos 1 menos 1 más o menos estaría por acá otra asíntota horizontal y 2 1 y 2 ¿ya? ahora ¿qué van a hacer ahí? ustedes esto van a graficar de forma segmentada desde sí la asíntota vertical ¿qué van a hacer ahí? qué bueno mira bueno ya Ya, ahí está Y ahí Decía graficamos las asíntotas Las asíntotas verticales X vale menos 1 Y el otro Y vale 2 Las asíntotas horizontales Les decía que esto ustedes van a graficar de forma segmentada De esa forma Ahí está la asíntota vertical Y la otra asíntota es para acá Ya Ahí Ya 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 Bien, ahora ustedes acá lo mismo Pueden hacerse una tabla de valores Ya Fíjense Dicen X y Y En este caso ustedes no pueden darse valores para X El menos 1 no pueden darse Pueden darse cualquier valor pero menos el menos 1 ¿Ya? Entonces, ¿eso qué les quiero decir? Pueden darse, si ustedes quieren, el menos 5 Pueden darse el 0 Cualquier número ¿Ya? Cuando ustedes hagan eso, ustedes van a tener más o menos una gráfica así Va a venir por ahí su gráfica Y saber en este sentido ¿Ya? Lo mismo, va a venir otra gráfica por acá Y se va a ir por ahí Más o menos así va a ser su gráfica Obviamente que cuando ustedes acá Por el menos 5 Pueden darse cualquier valor Pero, ¿qué les dice a ustedes? Fíjense Pueden darse cualquier valor Positivo o negativo Pero nunca ustedes se den El menos 1 O sea Aquí copian ustedes la función Y igual A 2X Dividido Entre X Más 1 ¿Ya? ¿Ya? De esta forma entonces sería lo que es la gráfica ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces yo creo que eso sería Si no hay preguntas ¿Ya? 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 ¿Ya?